¡Suscríbete al canal! 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 Menos mal Bien ¡Papón! Demonios Demonios Bueno, parece que estoy en problemas, pero... ¡Oh, Dios! Parece que estoy en problemas, pero no creo estar en problemas ¡Bien! ¡Un coso! ¡Sí, estoy en problemas! ¡Estoy en serios problemas! ¡Demonios! ¡Ay, pero qué mierda le pasa a la nubecita que no va a los que están más cerca de mí! ¡Pero, ay! Dios, cuántas gemas Diamantes, o lo que sea ¡Puto! Bien Monedas, monedas, monedas ¡Demonios! ¡No! ¡Para, este es el último, ya está! Ahí está Estuvo difícil, pero lo hice Sin necesidad de nada, nada del otro mundo Ahí estamos Bien, bien, bien Y conseguí un montón de gemas Conseguí dos gemas acá ¡Qué impresionante conseguir tantas! ¡Pero bien, lo hice! ¡Sí! Ya voy a tener... ¡Uh, qué es esto! Eh Plantas elegantes ¿Podéis probar ropa nueva? Ah, sí, ahora Se puede comprar ropa incluso con los diamantes o las gemas Se sale 10 cada... Cada... Atuendo diferente Pero bueno ¡Sigamos al nivel 11! Pipi, pipi, pipi Pipi, pipi Ah, este lo hice No, hasta 500 soles Eh... Bien ¿Cómo lo hice? Puse todo de 10? ¿De 100? Sí, puse todo esto Los comunes Y... Y bueno Puse todos los comunes O es más Podría poner 1 de 200 Total, fíjense Pongo 1 de 200 acá Eh... Reanudarse Pongo 1 de 200 Y... Eh... 3 de... 1 de 200 Necesito algo que salga barato Bueno, este lo voy a poner Es obvio Eh... ¿Cuál más? Vean estas plantas Ya las voy a conseguir Ya las voy a conseguir Estoy re atrasado Porque estuve mucho tiempo sin jugar Y bueno Y una cosa llegó a la otra Y... Ya fue Y ya no tengo más cosas Ah... Eh... No haya nada más Que salga barato No, o sea Ya podría poner cualquier cosa A ver Eh... Sí No importa No importa Total Los soles No tengo que gastar ningún sol Voy a ahorrar por uno de estos Ahí estamos Bien, este defiende todo Este defiende todo Ahí, papum Listo, ya está Con esto lo hago mierda cualquiera Y vamos a poner... Ah, fíjense, ya me quedé Ah no, puedo usar 300 soles todavía Vamos a poner... ¿Otro más? ¿Por qué no? Así, mato a todos de una Bien, 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 bien Bueno, eh, eh Estuve pensando, estuve pensando Bueno, este lo mato rápido Estuve pensando mucho tiempo ¿Qué hacer con planta entre zombies 2? Pero después volví a descargar el emulador Para probar simplemente A ver si andaba bien Y sí, andaba bien Estoy muy feliz de que ande bien Porque realmente era un problema Tener la serie ahí colgada Y no seguirla más Porque el juego este lo puedo terminar Cuando complete todos los mundos Y eso ya está Ya no lo juego más Y termino de serie Pero me falta un montonazo Para hacer eso Vos quédate quieto ahí Ahora dame esto Muy bien Muy bien, muy bien Ajá Ahora me vienen todos Bien, listo, listo, listo Ahora arriba, arriba Me quedan Me quedan Claro, claro, claro A ver, tengo una idea Perfecto Perfecto No Tenía que meterlo rápido ahí Ahí está Bueno No, estuvo complicado Con dos se pueden hacer Se pueden hacer sin problema No gasten más de 500 soles No hay problema Todo se hizo a la perfección 70.000 monedas Bien Bien, bien, bien Ya hice nivel 11 Conseguimos esta pala Ahora procedamos con este nivel Que lo hice el otro día Planta el boomerang para comenzar A ver, tengo una idea Ataca Ajá, lo agarró Ataca Bueno, este nivel es fácil No es complicado de pasar Me encantan estas plantas Porque pueden dañar a todos en general O sea Hacen poco daño Pero en mucha cantidad Hacen una buena cantidad a todos No crean que no Ahí está Bien Ahora vienen por arriba Bien Fíjense Incluso estando acá en el medio Le puedo dar a los dos de arriba A los dos de abajo Y el del medio Es increíble Bien Ahora me vienen los tres de abajo Que este también Lo voy a poner en el medio Porque no le veo necesidad De ponerlo abajo Ah, bueno Sí No, no está bien No importa Un brote Bien Tengo un montón de brotes Pero no viene mal Otro brote Ah, no, no Ahí Bien, matalo Ahora los de ahí Tienen que pegar al de abajo No le pegan No No, no funcionó A ver si Bugueate, bugueate Buena la mierda Jodete Buena la mierda Jodete Ahí está No, voy a perder Ahí está Ahora sí Me tuvo que haber dado otro de esto Ahí está Bien Bien Epa Bajaron 5 FPS Pero igual sigue bien No, este no lo mata Este no lo mata No Ah, no Creo que sí Dos No, demonios Ay, para, para Esto es una cagada Ay, qué bronca me da Pero los tengo que poner atrás Bueno, el primero va en el medio Eso ya lo sé Los tengo que poner acá atrás A esos dos Me alegro tanto de que vaya bien Me alegro tanto de que vaya fluido Ya está Ya está Claro Los dos boomerangs después Vienen acá Y las Estas plantitas que disparan rayos Acá Acá Pau, pau Pau, pau Listo Muerto Bien Ahora este va acá Ahí está Mátenlos Mátenlos A los zombies Vaqueros Son zombies, vaqueros Oh no, tengo que hacer las portadas Demonios No quería No quería hacer las portadas Tulio Eres un vago Ahí, ahí, ahí Pau, pim Pau, pim Pau, pum Ahí está Lo de ahí funciona mejor Hay que ponerlo siempre de atrás Siempre de atrás Hasta adelante Bueno, este va a morir Pau Y el de abajo también Otro brote Bien Me estoy llenando de brotes Bien Este va acá O sea que uno puede hacer esto Y ataca en todas las direcciones Ahí Ahí está Lo ven Muy bien Aunque Me sigo preguntando Por qué El de arriba No lo puedo matar O no Sí, sí, sí lo puedo matar Sí lo puedo matar Porque lo puse más atrás Más atrás Sí, ahora muere ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Pero por qué no muere? Ahí está Listo Ahí me vino el último Bien Bien, bien, bien Esto está bien Ahí está Bueno, este es un juego Bastante complicado Uno se puede hacer Se puede volver loco Este vamos a ponerlo Acá Vamos a matar al que tiene eso En la cabeza rápido Porque si no Va a ser un problema Ahí está Los de abajo mueren Ya, son fáciles Los del medio también Este es el que se me complica la cosa Ahí murió Listo Ah, ahí está Y ahora viene la última oleada The zombies are super coming Vamos, ataquen Ahí está, listo No Pasarás No Le quité el casco Y me dio una moneda Wow Bien Eh, ¿dónde pongo este? En el medio Abajo Acá Así ya tengo Acá Estas dos líneas bien protegidas Y ya está Bueno, pero igual son todos los comunes Así no me tengo que preocupar por nada Listo Están todos acabados Una moneda Muy bien Estoy tratando de hacer todos estos niveles Otra vez Y bien Porque la otra vez lo había dicho Y bueno, me salían todos por el culo La verdad Pasarán No pasarán Puede ser que pasen Puede ser que pasen Sí Puede ser que pasen totalmente No ¿Lo puedo bullivar? No, no se puede bullivar Bueno Pasaron 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 Ahora que me puedo pensar Estos dos iban acá No ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver Encima otra vez todo De esta bolude Ya está Una vez que ya lo tengo entendido Ya está No hay necesidad de volverme loco otra vez Bueno Entonces Esos dos boomerones extra iban acá arriba Acá de estos dos arriba ¿Iban ahí? No 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 creo A ver Vamos a intentar algo nuevo Vamos a intentar algo diferente Ahí está Bien Me vienen los dos arriba Así que vamos a poner estos dos acá Bueno es rapidísimo esto Pero El que se me complicó antes Fue el del cubo en la cabeza El del balde El de la cubeta Bien Acá Te voy a poner Acá Abajo No Creo que la cae No No tanto Porque Este muere rápido Este mata a este Este es el que tiene que morir No lo ve ¿Por qué ataca a este? Al de acá abajo Boludo Claro Ahora no lo va a poder matar Y obvio que no lo iba a poder matar Se me está tomando el pelo Te estoy diciendo Dónde tenía que atacar Y el otro ataca arriba Ay que bronca Ay que bronca Encima es lento este nivel Ahí voy a poner Los dos cosos abajo Ah no Estaba bien Estaba bien Como estaba Bien Ahora pongo el coso acá Y ahí lo mato Listo Oh no Mi cabeza A ver Este lo pongo acá Ahí está Y después me va a aparecer por abajo Y pongo uno acá Ahí está Hecho ¿Qué más? Los tres Vamos a poner Uno en el medio ahora Ahora sí uno en el medio Ahí está Bueno ahí estamos Los dos atacan a ese Va Este solo ataca a ese Y lo mata antes de llegar Listo Lo mata Antes de Llegar Ahí está Perfecto Bueno cuatro en todos lados Este lo pongo acá Ahí está Ah no Bueno el de arriba muere Se acuerdan que hacía todo el trayecto Pero terminaba muriendo Así que no hay problema Entonces lo que tendría que hacer Es poner uno acá ahora Uno de los eléctricos acá Que no me acuerdo como se llama esto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete Ocho Nueve Bueno creo que fueran diez o nueve No sé Ahí está Dos 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 Uno Uno Bien Primero matemos a los que tienen el cubo El El cono en la cabeza O por lo menos Hasta que se lo saque Listo Listo Bien Lo ven Ahí va mejorando la casa Bueno ahí está el del cubo en la cabeza En teoría Tengo que poner Claro Si no como lo mato Ah no Que boludo Claro Acá Ahí está Los tres Al de la porquería esa Que por cierto Tiene una mancha de sangre O sea Los zombies esto No expulsan sangre cuando mueren Pero si la tienen Ahí está No No morirás Bien No murió Y ahora me dan otro No Vamos a poner este Acá Si Vamos a hacer Esto Creo que estos dos A este lo matan No A ver Vamos a tirar uno ahí Bien Vamos a tirar uno ahí Bien Listo Si Muere 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 señores Muere Ahí está Muy bien Bueno era algo muy sencillo Lo que había que hacer Poner uno en cada lado Nada más Bien 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 Ahí estamos Y bueno el último Me queda este lugarcito de acá Así que Lo ponemos A ver Estos dos Ahí Hay que atacar ahí Hay que atacar ahí Hay que atacar ahí Bueno este more Este murió Murió Listo Ah me tengo que encargar de este Ahí murió Y bueno Y los dos de la cubeta Van a tener que morir de alguna forma ¿No? Y bueno listo Miren Increíble que me hayan Comido todo esto ¡Woo! Se largó bastante el video Bueno señores Dije que iba a ser Tanto de zombie Lo voy a terminar Quieran o no Les dejo este video Y nos vemos hasta la próxima Comisión mucho Que me gustan bien Y Blablab Hola Soy un Una 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 ¿Dónde está? Ah no está Porque tengo todas las plantas bien Bueno nos vemos hasta la próxima Vienes mucho Pásenlo bien Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!